De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura, mortita cherry, súper dorada, cacha de San Judas, las morras fresas, me ponen levy, una gorrita de sal del pescado, tapan la mirada, poco saben de mí. En Ayando, mandando botones, y en el putero me dicen el baby, me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.L., siempre el oro, sol, el helado me quiere, haciendo ferias con si nadie va ni viene. A huevo viejo, y pura, fuerza, requeja. Here's a sneak peek at tonight's AFV Grand Prix Spectacular. Hope you're ready to laugh.